El profe Murloc, sí, lo recuerdo, un ser humano, extraño y patético, pero vaya que editaba buenos videos. How to forget the prof Murloc, I gave him a plate of oatmeal for painting my kitchen, and the son of a bitch never did it. But well, at least he edited good videos. El profe Murloc, no sé quién es ese, cabeza de huevo maldito, peguen es duro, a ver si le quita lo estúpido, verga. El profe Murloc, no sé quién es ese, cabeza de huevo maldito, peguen es duro, a ver si le quita lo estúpido, verga. Su propia vida, o la de algún internauta que de alguna forma extraña hiciera sentir que su trabajo valía. Así que se armó de valor, y sin más que su propia confianza, su búsqueda comenzó. Pero no mucho tiempo pasó, antes de que se percatara, de que por mucho que lo intentara, tendría que ser un engranaje más de esa sociedad en la que no terminaba de confiar. Y así fue hasta ese día antes de rendirse, en donde un último video sin que jamás entendiera cómo, su vida iba a cambiar. El joven creador tuvo una idea, compartir al mundo sobre el arte profundo con el que había liado todas sus peleas, hacer videos. Eso sí, lo que hacía no era nada nuevo, pues en Grecia un barbudo lo dijo por vez primera. Y nuestro joven creador, solo copió y pegó como pudo hacerlo cualquiera. Primero, su video empezó con el viejo confiable, érase una vez, buscando personajes que puedan encarnarse en cualquiera de los que ven. Después, les hacía desear algo que nunca podían, pero nunca dejaban de buscar. Obstáculos y giros les probarían hasta en un final decisivo terminar. Un héroe adquiriendo nobleza, o uno más, corrompiéndose en las tinieblas, como siempre solía pasar. Y con la claridad en la escaleta, nuestro joven creador empleaba una serie de inteligencias artificiales que sin esfuerzo materializaban lo que su joven corazón soñaba. Y así, también creó el video sobre cómo hacer videos, que publicó sin nunca enterarse, que alguna magia posiblemente por las ideas empleadas, que nunca jamás nadie logró explicarse, hizo que el mundo para siempre cambiara. Lo que nunca supo nuestro joven creador, pues rendido nunca volvió a revisar su canal, es que la fórmula perfecta que plasmó sin siquiera saber cómo, se vio por millones y por algún truco de magia, inspiró a todos quienes lo vieron a crear videos que millones de vistas adquirieron de la noche a la mañana, sin ningún tipo de esfuerzo. Así es, todos empezaron a ver a todos, y todos tenían algo que mostrar, una realidad sin vueltas ni recodos, que le dio a las pantallas un poder sin igual. El tiempo que todo el mundo usaba para ver videos y más videos, empezó a aumentar más y más, sin que nadie lo pudiera controlar. La vida afuera de los videos fue muriendo, los restaurantes se fueron vaciando, los parques fueron quedando abandonados, los cinemas y las discotecas totalmente en blanco, pues todos se encontraban en casa, haciendo más y más videos, sin poder parar, sin poderse controlar, todos sumiéndose en una colectiva locura digital, que sirvió como el refugio adecuado para una humanidad sin conciencia, atrapada en un sistema resquebrajado, que llegaba sin saberlo a su final. La primera explosión apareció tan solo dos semanas después de publicarse el video que nuestro joven protagonista, con algún tipo de magia omnipotente desconocida creó. Sucedió en un centro comercial, el cerebro de una chica que esperaba con la cabeza hundida en el celular, ya no aguantó más. Había pasado más de tres semanas sin sueño, listo sin parar miles y miles de horas de video, y ni para el baño, ni para hablar con alguien más, tuvo una pizca de tiempo. Todos fueron testigos de los gritos desgarradores de la joven que se agarraba en la cabeza, hasta que en una detonación ciega, el cerebro finalmente explotó. Pero tan solo horas después, la cabeza de un travieso chico, que también llevaba días sin dormir, y miles de horas viendo videos sin parar, también explotó repentinamente, en la escena más macabra que se puedan imaginar. Y así, uno a uno, se fueron registrando los millones de casos de cabezas explotando. Y en cuestión de pocos meses, el video que nuestro joven protagonista realizó, queriendo cambiar el mundo, lo terminó acabando. ¡Suscríbete al canal!